Hoy os traigo un inventillo interesante, un receptor de audio y vídeo de 40 canales en la banda de 5,8 gigaherzios con funciones de escáner. Usaré este receptor en el montaje. Viene con un buzzer. Está diseñado para colocarlo en las gafas PazSar. Haciendo un corto en los packs indicados con color rojo, puede recibir audio y vídeo. Veamos las conexiones. Alimentación de 5 voltios, no conectado, masa, salida de audio y de vídeo. Primero vamos a sordar el conector del buzzer. Dos euritos me ha costado la caja, donde lo vamos a meter. Quito la pantalla OLED para ponerla en el frontal de la caja. También hay que quitar el pulsador de control que lleva. Ahora haré un recorte a la caja para la pantalla OLED. El corte lo podemos hacer con una sierra de marquetería. Hacemos los orificios para la salida de antenas. Voy a sordar los cables directamente, así que quitaré este conector. Este cable es de los que se utilizan en informática para la conexión de los discos duros. Es conveniente proteger la pantalla con tubo termo retráctil, pero que sea lo más transparente posible. Pruebo el funcionamiento, pero es muy importante usar un estabilizador de 5 voltios. Es ese que veis de color negro. Aquí pondré el interruptor de encendido. Y aquí el pulsador de control. Aquí una base JST para alimentar externamente. Y aquí la salida de vídeo. Suerdo los cables que unirán el pulsador de control con la placa. Ahora le toca al conector de salida de vídeo. Aseguraré con silicona el pulsador de control, el conector JST y el cable de salida de vídeo. Unos puntitos de silicona caliente son suficientes para fijar la pantalla a la caja. Vamos con la alimentación. Usaré una ficha de empalme para unir conexiones. Este cable dará masa al conector JST. Este es el estabilizador de 5 voltios. Voy a eliminar sus cables de entrada para poner otros más largos que me permitan conectarlos a la ficha de empalme. El positivo del conector JST lo conecto a un polo del interruptor de encendido. Y al mismo polo conecto el positivo de la entrada del estabilizador. El negativo de la entrada del estabilizador lo uno con el negativo del conector JST y lo conecto a la ficha de empalme. Desde la ficha de empalme saco un positivo que soldaré al otro polo del interruptor de encendido. Conecto el bucero y listo. Le pondré también unas patas de madera. Y un verclo para cuando desee pegarlo a un mástil. Con este verclo fijaré la batería. Veamos cómo funciona. Esta es la imagen que está enviando este dron. Observar cómo varían las barritas del nivel del DiverSity. Podemos hacerle una mejora colocando un avisador de batería baja como este. Otra mejora es ponerle imanes en las patas. Esto nos aporta una sujeción firme a superficie metálica. Por ejemplo al techo de un coche. Veamos la función más interesante de este dispositivo. El escáner. Os voy a dar un poquito de teoría. Que os va a ayudar luego a comprender mejor lo que explicaré después. Este receptor tiene 5 bandas. Como cada banda tiene 8 canales. Pues al final tiene 40 canales. Las bandas son la A, la B, la E, la F y la Race Band o banda de carreras. Esta banda es la que utilizamos prácticamente siempre en las carreras. El motivo es que la separación entre cada uno de los canales es de 37 MHz. Y está utilizando toda la banda desde 5,6 GHz hasta 5,9. Cosa que las demás bandas como estáis viendo no utilizan tanto rango de frecuencia. Y entonces están más apretaditos. Por ejemplo esta de aquí que es la banda E. Tiene una separación de 20 MHz. Y esta de aquí que es la B. Pues solamente 19 MHz de separación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Es que los transmisores no emiten igual de limpio en todos los canales. Si nos centramos ya en esta banda, la Race Band. Podremos observar que cuando emitimos en los canales altos, los armónicos. Es decir, las interferencias que generan. Como suelen ser de frecuencias superiores. Pues se van fuera de la banda y no afectan. Si cogemos un canal en el emisor. Por ejemplo el Race Band 1 o el 2. Los armónicos nos pueden caer por aquí. Por el 6, el 7 o el 8. Entonces hay que intentar siempre que se pueda. Utilizar canales más altos. El 5, el 6 o el 7. Cuando hay 4 corredores. Pues lo que se hace es utilizar los impares. O mejor los pares. Que serían el 2, el 4, el 6 y el 8. Si son 8 corredores. Pues entonces hay que utilizar los 8 canales. Eso sí, para que no haya problemas con 8 corredores. Pues la potencia de emisión debe ser de 25 milivatios. Voy a emitir en Race Band 8. A 25 milivatios. Observamos un canal limpio. Perfecto. Cambio ahora a Race Band 2. Y sorpresa. Muy bien el canal 2. Pero veo que tengo interferencias en la zona del 5 y en la del 7. Manteniendo el canal 2. Voy a emitir en el canal 4 con otro drone. Desastre. He saturado toda la banda. Así no vuela nadie. Voy a dejar solo el drone del canal 4. Veo que en la parte alta, en la zona derecha, la zona del canal 8, está metiendo interferencias. Voy a emitir ahora en el canal 6 con este drone. Observad que da un canal bastante limpio. Sin embargo, no le sienta bien que conecte el otro drone con el canal 4. Canal 4. Canal 6. Interferencias en el canal 8. E interferencias en el canal 2. Ahora mantengo el drone con el canal 4. Con este último en el canal 8. Estos dos van bien. Si ahora conecto al pequeñín con el canal 6. Este sería el canal 6. Veo que conviven los tres. Pero fastidiamos el canal 2. Bueno, pues ya veis la utilidad que tiene este dispositivo. Y todo por unos 50 euros. Gracias por ver el vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.